Hola mi gente, mi gente de Bellas, pero se encuentren bien el día de hoy, empezando ya la Semana Santa, buscando de Dios, buscando alimentar nuestra alma, riqueza espiritual. ¿Se acuerdan de este video que les había mandado hace unos días atrás? Creo que no hace ni el mes, de las construcciones de acá de Atlanta, que son en madera, y ya miren ya como la llevan estos muchachos, son tremendísimos, miren, si se acuerdan que estaba todo, apenas estaban subiendo muros en maderita, ya vean, ya le echaron el techo. O el roofing, como se llama acá, acá no es una teja como, es así en el país de nosotros, acá es súper distinto, le dicen roofing, y como la pueden ver ahí, vean. Y saben que, ya ahorita ya le colocaron ya el flamer, como llaman ellos, algo acá de, o sea, la fachada, digámosle así. Miren, ya como la llevan, ya están pintando, ya están coronando prácticamente, están coronando porque ya se lo están terminando. No, no lleva ni el mes, y vean ya, esta gente es tremendísima, como cambió, todo muy, 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 súper distinto. Esta también ya la tienen ya coronadita. De todas maneras, es muy bonito va quedando, esta gente trabaja muy lindo. La mano de obra, como les dije anteriormente, la vez pasada en el otro video, la mayoría es de México, Guatemala. Aquí nos vemos un africano, un chino, un italiano, un brasilero, nada que ver. Pura mano de obra, centroamericana, Guatemala, Honduras, Salvador, México. Rarito, por ahí de pronto un coleado de Perú, o de Ecuador, o de Colombia, pero nada que ver. La mayoría, pura, pura, pura mano de obra mexicana. Como pueden apreciar ustedes allá, está un muchacho trepado allá en unos zancos. Están pegando allá el chirro, no entro por allá porque están trabajando, entonces incomodo de pronto, es maluquito. Bueno, de todas maneras, no siendo mal motivo, ahí les mostraré otro videíto más adelante, ya cuando ya se lo coronen del todo. Ok, para que vean cómo queda acá de bonito esto y sus alrededores. Bueno, se me cuidan y Dios me los bendiga, oren mucho, a pedirle a papá Dios. Bueno, se me cuidan, que estén bien. Hasta luego muchachos, mi gente de allá. Y no olviden darle clip a la campanita, ok? Bye.